Betel Televisión Online presenta El reino de los cielos ha venido a este lugar No consiste en palabras, es poder, es poder de Dios Es poder de Dios El reino de los cielos ha venido a este lugar No consiste en palabras, es poder, es poder El reino de los cielos ha venido a este lugar Y convertido, porque el reino de los cielos ha venido ¡Gracias! 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 con el rojo en su salvación, en mi salvación. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Y yo me saco de la cintura para orar. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Y yo me saco de la cintura para orar. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Cristo es, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Yo tengo a Cristo, yo tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya, cuando se goza en la presencia del Señor. Porque tú eres el Dios de nuestra salvación Sí, Señor, Jesucristo Aleluya, gloria y alabanzas a ti, Señor Porque estábamos perdidos y nos salvaste, Señor Aleluya, Señor Cuánto le dan la honra a la gloria al Señor En la tarde Cuánto le agradecen por lo que él ha hecho Porque él lo entregó todo Gracias, Señor Porque todo viene de ti, Señor Todo viene de tu mano Aún las luchas, Señor Aún las pruebas, Señor Todo viene de ti, Señor, Jesús Aleluya, Señor No existe refugio más fuerte Que en tu santo nombre, mi Señor Tú me has llamado Por desiertos y vallé Y en mis luchas, y en mis luchas Tú me has dado La victoria, Señor Siempre oyes mi clamor Y en respuesta, mi Señor Tú me llevas a la roca Que es más santo que yo Que es más santo que yo Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú me llevas a la rosa que es más alta que tú. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Gracias! Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Más alta que yo. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen No hay para él salvación en Dios Pero más tú, Jehová Tienes escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Aleluya, sí, Señor Jehová, Jehová Tú eres mi luz Y mis amas son Jehová Tú eres Tú eres mi gloria Y el que levanta mi cabeza Tú eres mi gloria Y el que levanta mi cabeza Tú eres mi gloria Y el que levanta mi cabeza Tú eres mi gloria supremacy Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Tú eres mi gloria Y el que levanta mi cabeza Gracias Señor Bendito es su nombre Señor Le adoramos Señor Le damos gracias Señor Porque por su sangre Señor Tenemos libre entrada al trono celestial Porque su sacrificio Señor Rasgó el velo Señor Que nos impedía llegar al Padre Gracias Señor Porque su amor Nos mostró el camino Señor Por su amor Señor Estamos aquí Reconociendo Señor Nuestra necesidad Dios mío De adorar De estar en su presencia Gracias Señor ¡Gracias! 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 Tu amor Se manifestó a mi vida Y me mostró la verdad Cuando no lo esperaba Vino a mí Y tu palabra Pude ver Tu sangre derramada Con claridad Tu perdón en mi vida Es real cada día Y me enseñaste Y me enseñaste el camino Salvar Necesito hoy de ti De tu sangre encármencí Que limpia mis pecados Y me hace vivir Tu amor Tu amor Se manifestó a mi vida Te mostró la verdad Cuando no lo esperaba Vino a mí Tu palabra Beber Tu sangre derramada Con claridad Tu perdón Tu perdón en mi vida Es real Es real cada día Y me enseñaste Y me enseñaste el camino De la vida Necesito hoy de ti De tu sangre encármencí Tu amor Es armado En la cruz De tu salvado Necesito hoy de ti De tu sangre encármencí En la cruz En la cruz En la cruz De tu sangre encármencí De tu sangre encármencí EL SE aiming De tu sangre carmesí, de tu amor derramado y en la cruz del Calvario Necesito y de ti, de tu sangre carmesí, que limpia mis pecados y me hace vivir Aleluya Señor, necesitamos de usted Señor, de su sangre, de su perdón Necesito y de tu sangre carmesí, que limpia mis pecados y me hace vivir Necesito y de ti, de tu sangre carmesí, que limpia mis pecados y me hace vivir Y me hace vivir Porque viste tu vida, dígale, por amor de la mía Jesucristo, mi Redentor Jesucristo, mi Salvador Si tú eres Jesucristo, mi Redentor, mi Redentor, mi Redentor Porque viste tu vida por amor de la mía, Jesucristo. Oh, mi rey, oh, sí, Señor. Tú eres nuestro Salvador, Señor. Tú eres quien perdona nuestros pecados. Tú eres quien pagó nuestra deuda en la cruz. Aleluya. Tú eres quien venció, Señor, sobre todo a huestes de maldad. Tú, Señor, eres quien venció al que nos avergonzaba, dice tu palabra. Aleluya. Que los exhibiste públicamente, Señor. Aleluya, Señor. Por eso estamos aquí adorándote. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Me abriste los ojos, me sacaste a la luz. Me cambiaste el voz. Hoy puedo ver hacia ti. Me abriste los ojos, me abriste los ojos, me sacaste a la luz. Me abriste los ojos, me abriste los ojos. Y hoy puedo ver hacia ti. Me abriste los ojos, me abriste los ojos, me abriste los ojos, me acerdo. Me abriste los ojos, me adoré. Por eso es mi amor. Por eso es mi amor. ¡Oh! 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 adoración, todo espíritu ajeno al espíritu suyo, Señor se ha reprendido de este lugar, Padre Dios mío, queremos andar en la verdad, Dios que es lo que nos conviene, Señor te alabamos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, Amén Amén